De esas veces que quieres desahogarte con un escrito Pegar un grito, sentir siempre un momento bonito Necesito seguirlo haciéndose que te derrito Y mientras yo venda discos, tus críticas nos valen piso Señorcito, tremendo bombazo que les metimos Las pruebas se están pa' que después no digan que mentimos Ahora resulta que tengo un chingo de primos Déjese de huevo nada, sombre, hágale que nos fuimos Indeciso, duras nada más en lo que caes al piso Sé cómo corre el negocio, sos o el negocio me hizo Y Dios quiso que estuviera aquí pa' darte un aviso No me importa quién sea, si me caes mal, te mando al chorizo Con permiso, abrazo usted, yo no me voy a ir No pienso en otra cosa más que en el éxito y subir Por decir, pa' todos esos que me quieren hundir Pues no habrá de otra más que darle su lechita y a dormir Subiendo escalones, dando talones No doy explicaciones, son mis canciones Los tiempos ya no están para jugar Mejor dedícate a otra cosa Subiendo escalones, dando talones No doy explicaciones, son mis canciones Los tiempos ya no están para jugar Mejor dedícate a otra cosa Subiendo escalones, dando talones No doy explicaciones, son mis canciones Los tiempos ya no están para jugar Mejor dedícate a otra cosa Subiendo escalones, dando talones No doy explicaciones, son mis canciones Los tiempos ya no están para jugar Mejor dedícate a otra cosa No doy explicaciones, son mis canciones Los tiempos ya no están para jugar No doy explicaciones, son mis canciones Mejor evitades, son mis canciones Quiero evitar, quiero gritar Y mientras yo pensando en todo Te olvidé, no miré hacia atrás Y volví a empezar Ay 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 que cruel fue nuestro amor Sé que todo pasará Me fui convirtiendo en un loco Y no pude pensar Yo me iré Me iré Ya verás y me estaré al salir del sol No me hagas más difícil ser acá Lejos estaré Me iré Me iré El movimiento es lo que dice el corazón Y con la pena esto será acá Perdona bebé Ya no aguanto mejor lo diré Mucho tiempo contigo diré Me equivoqué desde que te miré Ya te lo dije, si me cansó me iré No hay otra salida Ya no será lo que la niña pida Conmigo no vuelves a ser bienvenida Todo esto forma una relación perdida Tanto pelear y no resuelvo el asunto Si seguimos es sincero que no me vio juntos Si no soy feliz pues que hago aquí no lo pregunto Tal vez esta madre debe de acabar sin punto Tantas cartas y promesas tiradas Tantas personas de feis eliminadas Tanto tiempo que se fue a la base de un llamadas Tanto que te amaba pero al chile ahora me cagas Ya se fue el amor, ya no llegó la hora Prefiero estar con alguien que en verdad me valora Después de esto el corazón no se enamora Y eso que hay tantas mujeres allá afuera que me adoran Para que ahora seas todo lo que te creas Es el final de algo con demasiadas peleas Cuando algo perdices cuando tú más lo deseas Te lo juro voy a ser feliz sin ti espero que veas Tu arrepentimiento ya no me trago No te puedo hacer cambiar no soy un mago Sé que te molesta cada cosa que hago Y que la relación al parecer no te ha pagado Pues déjame decirte que te llegó el momento Ni que fueras tan bueno y me tuvieras contento Y a verte de ser el chico lindo que aparento Te lo juro que nunca lo pensé hacer pero lo siento Me iré Ya no irás y no estaré al salir del sol No lo hagas más difícil de acá Lejos estaré Me iré Me iré El arrepentimiento es lo que dice el corazón Y con la pena estoy cerrada Perdona bebé Tú y yo tenemos química Eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte aquí es lo principal Eh Tres arena delante Haré que nada te falte Y yo tenemos química Eh Eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte aquí es lo principal Eh Tres arena delante Haré que nada te falte Eh Y sé que hay muchas muy bonitas Pero a ti no se comparan Tu belleza es interna Se refleja en tu cara Mi amor Cuando me ves llegar Por el portón Rápido sales a chequearme al balón Mi majesty Te pongo looking You know you so unique Me hace sentir happy No existe piedra ni rubi Que brille como tú ante la gente Que me hace sentir diferente Que eleva mi fuego caliente Eh Tres arena delante Haré que nada te falte Eres tan diferente Por eso que me gustaste Y estoy planeando regalarte un viajecito Pa' vivir la conexión entre México y Puerto Rico Que tenemos química Eh Eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte aquí es lo principal Eh Tres arena delante Haré que nada te falte Que tenemos química Eh Eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte aquí es lo principal Eh Tres arena delante Haré que nada te falte Y yo ahora voy por ahí Como si fuera un alma en pena Con eso de que dicen Que ya no hay ni una mujer buena Yo no creo que esa verdad Y si lo es es una pena Porque sé que este corazón No merece una condena La esperanza me hizo no estar triste Tuve dudas viendo si el amor existe Tuve un trauma con tu cuerpo Y la forma en la que me viste Todo me emociona más Desde el día en el que apareciste Que me den cadena perpetua Si amarte es un delito No lo puedo evitar Cada que pasas me derrito Salgamos de paseo Compran lo que quieras yo invito Voy a hacerte feliz Ya que es todo lo que necesito Esta es una nueva etapa Ahora eres todo en mi mapa Dime por qué estando contigo ¿Tú crees que estás demasiado guapa? Solo trata de mirarme Y de no enamorarme tanto Que me dan unas ganas De besarte que no aguanto Solo de felicidad Provocaré tu llanto ¿Qué tal la luna de miel? Me das un adelanto Comparado a ti las demás mujeres Nunca contaron Mi jefa quiere serse Tus sagrábamos del paro Cada día te enamoraré Más que no se te haga raro Te necesito en mi vida Para tener todo claro No tengo la estímica Eh Eres tan diferente Te eres algo especial Tenerte que es lo principal Eh Te seré en adelante Haré que nada te falte Y yo tenemos química Eh Eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte que es lo principal Eh Te seré en adelante Haré que nada te falte Y yo tenemos química Eh Eres tan diferente Tú eres algo especial Tenerte que es lo principal Eh Eh Te seré en adelante Haré que nada te falte Eh Ay majesty MC Dabo Que comience MC Dabo Menimente Eh 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 Hoy me puedes tener Te diré lo que hay que hacer, reta luna también Pero te toco el papel, conociendo mi voz y censura Veamos cuánto nos dura por esta calentura, formó nuestra aventura Esta noche solo habrá diversión en otra dimensión No quiero que me seas fiel, tampoco que me engreces el riel Si tienes novio no hay pedo, nada más no empieces a hablar de la paga el cel Mañana inventas algo de donde andabas, pobre de ti si grabas que esta noche no te la acabas Mamacita, quiero hacerte lo que el cuerpo necesita y como no pa' mi mejor si cierro en la primera cita Llevas la racha del si te doy perfecta hasta ahorita, estas como a mi me gustan bien buena y bonita Varios tragos, sabes que no necesitas halagos y también saber que no entro en lo de tus hombres amados Viajo mucho nena y tengo que cuidar bien el ganado, pero que crees Esta noche nada más tú has ganado, te mueres por mi lo sé, gracias tú también me agradas Antes de continuar seré claro, nada de llamadas Esta noche seré yo el cachondo en tu cuento de hadas No te amo, pero al chile te traigo un chingo de ganas Te diré, te diré lo que hay que hacer, nuestra luna también Pero te toco el papel, conociendo mi voz y censura Veamos cuánto nos dura, toda esta calentura formó nuestra aventura Esta noche solo habrá diversión en otra dimensión Tú me dices dónde y puedo ser el hombre que te faltó conocer Que no haya rumores y pa' que no llores Hasta que salga el sol voy a ser tuyo Malas son mis intenciones, no quiero hacerte ilusiones No menciones, algo que no sé intercambiar pasiones Porque ando tan prendido que parece que comió estiones Y nada más te estoy imaginando en mil posiciones Bien lo quito, por tu ropa si quieres te la quito Esta será una de esas noches que se oyen muchos gritos Pasaría a ser el mejor de tus momentos bonitos ¿Por qué amor? Porque voy a hacértelo de perrito aquí y en Roma Todos somos adictos a este idioma Bien lo dicen, entre broma y broma la verdad se asoma Quisiera quedarme haciéndotelo hasta quedar en coma Pero solo es esta noche y no hay más, así que toma Te diré lo que hay que hacer, nuestra luna también Pero te toco el papel Conociendo mi voz y censura Veamos cuánto nos dura toda esta calentura Formo nuestra aventura Esta noche solo habrá diversión En otra dimensión Hoy me puedes tener Te diré lo que hay que hacer, nuestra luna también Pero te toco el papel Conociendo mi voz y censura Veamos cuánto nos dura toda esta calentura Formo nuestra aventura Mujer Esta noche solo habrá diversión En otra dimensión Por el mundo En segundos En segundos En segundos En secuerdo mi vida pero tuve fe dominando yo me vi En segundos En segundos En secuerdo mi vida pero tuve fe dominando yo me vi Checa la música en vicia Si es buena de ley va a ser noticia 2008 fue una etapa difícil Donde esto inicia es que fueron tantas cosas Las que yo vi como injusticia El menor de cuatro hermanos, hijo de José y Patricia Hoy lo persigo, si estoy aquí fue por más de un amigo Lamentablemente el destino hizo que hoy no estén conmigo Qué curioso ver cumplirse todas las cosas que digo Buscaré la paz del mundo y ustedes serán testigos No importa dónde estuviste, pero os importa hacia dónde vas Hay cosas que hacen sufrir, pero con el tiempo entenderás Que todo se basa en la importancia que le das No te conformes, aún así ganes, siempre busca más Es el lugar indicado a la hora indicada Haciéndolo por ti, por cada canción dedicada Por gente que conmigo se siente identificada Estar aquí haciendo esto y no se compara con nada En segundos, guay Se acuerda mi vida, pero tuve fe dominando yo me vi En segundos, guay Se acuerda mi vida, pero tuve fe dominando yo me vi Bienvenido a la mayor jungla de animales Muchos quieren ser iguales Aquí cuando entras no sales Hay buena vibra y sus males Más de un don nadie va a querer ser de tus rivales Esto se trata de ni cansado aflojar los pedales Nunca pares Yo gracias a la música cruzo mares Y he tenido el gusto de pasearme por varios lugares Oportunidades de estar cantando en otras ciudades Escribiendo verdades con fans de todas las edades Tuve una visión Desde el principio supe que era una misión Mandición, difícil soñar por tanta competición Ahora estamos en regla con el día arriba y su bendición Ahora sé que hace un par de años tomé la mejor decisión Me dedico mi tiempo al que su tiempo me dedica Encontré un mejor título que en la universidad médica Ya somos un montón, rompimos la cifra numérica Empezó por Monterrey, se extendió pa' Latinoamérica En segundos, 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 en segundos Yo, porque todo esto empezó siendo un sueño Y gracias a Dios, gracias a ustedes, hoy lo hacemos realidad Yo, el dominio, MC Labo, Manny Méndez Desde Monterrey, para toda mi gente latina, por el mundo Tú le dices a tu amiga que se entrega a otra amiga y ya ¡Con la mano arriba! Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota Linda noche, como para unas del dabo en el coche Huele a fiesta, bien machín, siento que hoy cerramos con broche Venga por el desquite, si la paso bien pata anoche ¿Qué hay que hacemos? Que se moche hasta la mujer más fantoche Ando en ayunas, yo no dejo a las nenas sufriendo hambrunas Es que aquí hay pura morrita de clase, así como tunas No importa si fumas, si tienes amigas, tráete alguna Porque hoy traigo una actitud de no se me ve escapar ni una Así que bailen, fumen, tomen, pónganse a hacer lo que hagan Pila hasta para el día siguiente, mis focos no se apagan No faltan los compas, mala copa que siempre la cagan Pero los que no aguantan y se ponen pedos la pagan Quien me viera, para nosotros no existe el hubiera Soy el no se siera y me levanto a la hora que yo quiera Igualito a las gorras que usó, somos la nueva era Y esta rol es pa' agarrar el contorrer con mi bandera Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota, y flota Acércate Como no, como no, como no, yo también ando buscando algo más que un beso Y como no, como no, como no, aprovechame esta noche que mañana no regrese Compas, como anda, volvieron los que en música comandan No queremos colados, ni a los que de faroles andan Tengo todo en regla, mi vida es como andar de parranda Y pa' no perder la costumbre, a ver, chichis pa' la banda Por el compita, que con una guama la fia y es bonita Con dos guamas y mitad, con tres guamas hasta te invita Pa' la cuarta el chile, el compa, hasta los calzones se quita Quinta guama extraña, se es novia, llora y después vomita Mano arriba, las mamitas que hoy no trajeron candado Viste, si no ganchas nada, es que andas bien salado Y sin embargo, yo aquí hasta que me amanezca me largo Ya es sonrisa que me cargo, pero mañana y te encargo Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota Andamos de parranda, mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda, mi rey, caile con la flota y flota Andamos de parranda mi rey, la noche es loca, loca Andamos de parranda mi rey, caile con la flota Y flota, flota Oye, tenemos el dominio de este año Y el del otro, y del que sigue Y del que sigue, y del que sigue, y del que sigue Yo, uh, Manny Méndez en el beat Manny Méndez me produce Yo, oye, volvieron los de las nenas lindas Dime que tengo que ser, solo quiero ser Tente del placer, practicar con tu cuerpo Cosas es que el amanecer, nene, eres mi tentación Tengo observación en la habitación Dime que tengo que ser, solo quiero ser Tente del placer, practicar con tu cuerpo Cosas es que el amanecer, nene, eres mi tentación Tengo observación en la habitación Te beso en el cuello y tu piel sabor a caramelo Desnuda frente a mí yo agarrándome de tu pelo No me vas a detener una vez que me desvuelo Nena, ese guisomelo como hasta quedarme al chinguelo Bienvenido al cuarto donde la tentación radica Donde una noche llena de placer se pronostica Corremos un riesgo grande, enamorarnos no aplica Sé que no eres comida, pero estás demasiado rica Vámonos pa' donde no puedan vernos Quisiera que los minutos a tu lado fueran eternos Yo te gusto, tú me gustas, no hay para qué hacernos Una sola noche nos vas pa' los dos pa' convencernos de que soy La mejor marca en tu cuerpo, deja el sello Tú llámame cada vez que quieras que hagamos aquello Pa' todo que llegue a tirarte el pedo lo atropello Conocerás a muchos, yo seré más que todos ellos Yo body, so crazy, amazing, muy sexy Entonces ten que vaya a tu casa y te robe Yo body, so crazy, amazing, muy sexy Entonces ten que vaya a tu casa y te robe Solo quiero ser quien te da el placer Praticar con tu cuerpo, cosas desde el amanecer Nene, eres mi tentación Pagos de pasión en la habitación ¿Y qué tengo que ser? Solo quiero ser quien te da el placer Praticar con tu cuerpo, cosas desde el amanecer Nene, eres mi tentación Pagos de pasión en la habitación Una perfecta aventura, de eso no queda duda Voy a cumplir tus sueños y eso que no soy el Buda Mi cuerpo quiere algo de tu cuerpo, a ver si lo ayudas Quiero volver a tenerte en mi cama y ver como sudas También llegar a ese punto donde las piernas se me entumen Conocer bien tu cuerpo sin ocupar un resumen Voy a hacer que grites neta, mejor súbele al volumen Me enferme en tu calor, quiero que tus caricias me curen Voy a dejar en tu cara marcada una sonrisa Voy a morderte el cuello y ver como tu piel se eriza Te voy a comer por todos lados, no traigo prisa Y si te quedo algo de hambre, más de noche me avisas Nena, nada de hablar, pero nos vamos a dar Nada de andar de celosa, llama si quieres llamar Así lo hagamos en mi casa, hago a la orilla del mar Ya se leí, terminando lo que sigue, me vas a amar Yo, yo, body, so crazy, amazing, muy sexy Todo es de que vaya a tu casa y te robe Yo, body, so crazy, amazing, muy sexy Todo es de que vaya a tu casa y te robe Yo, body, so crazy, solo quiero ser Diente del placer, practicar con tu cuerpo Pusas hasta el amanecer, nena, eres mi tentación Vemos de pasión en la habitación Yo, body, so crazy, solo quiero ser Diente del placer, practicar con tu cuerpo Pusas hasta el amanecer, nena, eres mi tentación Vemos de pasión en la habitación Escucha, el tiempo es oro Aprovecha ese momento y esas ganas que tienes de ser alguien De sobresalir, de triunfar en algo No a todos se les da el mismo talento Pero sé que para algo eres bueno Más bien, para algo eres excelente La parte de la sociedad por la que más me preocupo Los hombres del mañana me identifico en su grupo Muchos con el mismo sueño y no para todos hay cupo Pero a mí se me perdona, yo en tus canciones me ocupo Ahora me toca hablarles de eso Alumnos de nuevo ingreso ya están grandes Saben que para todo existió un por eso Mantener una familia neta cuesta un par de pesos Y tú tienes que pensar ¿De dónde saldrán mis ingresos? Ya no debes pensar nada El tiempo pasa de volada Dime qué ganas quedándote dormido Ten la almohada, gente activa Si caes lucha de forma consecutiva Disfrutarías más el tiempo si haces lo que te motiva Ahora ves, no todo es como lo crees Cuando caes es necesario ponerse de pie otra vez No debes perder la fe, el tren pasa solo una vez Solo hay una ocasión, busca tu vocación Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro mes Saben la vida, no es abroma No dejas solo tomar Sigue hacia adelante Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro mes Saben la vida, no es abroma No dejas solo tomar Sigue hacia adelante Ok, que si yo fuera presidente Rebajaría los impuestos Por eso es que la vida para todos tiene un puesto Tú que buscas un negocio propio O en la empresa un puesto Para ser más directos Jóvenes, entiendan bien esto Tú termina tus estudios Y aprende a ganarte el varo Y no todos podemos ser lo mismo Eso está claro Si hoy no aprovechas esto El mañana te saldrá caro Y Dios no quiera Tú en la calle Y gente mirándote raro Así que ¿Quién va a ser el chef de mi comida? ¿Quién será esa doctora Que me va a mantener con vida? ¿Quién será el diputado Que mande a arreglar nuestra plaza? ¿Quién será el arquitecto Que va a diseñarme mi casa? ¿Dónde está el próximo loco Que reinventará el Nintendo? La profe que en clases Me va a enseñar lo que no entiendo El químico que va a quitarle Lo malo al cigarro Necesito un mecánico Algo le está fallando al carro Por ese abogado Que en todo momento Tendrá clientes O el dentista Que se va a encargar De arreglarme los dientes Ese contador Encargado de administrar mi lana Cualquier hand es bueno, compa Todo está en que te den ganas Toda vez No todo es como lo crees Cuando caes es necesario Ponerse de pie otra vez No debes perder la fe El tren pasa solo una vez Solo hay una ocasión Busca tu vocación Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro mes Saben la vida No es abroma No dejas o no tomas Sigue hacia adelante Si mañana no tomas ese tren Y ves como se termina otro mes Saben la vida No es abroma No dejas o no tomas Sigue hacia adelante Si mañana no tomas ese tren Ni ves como se termina otro mes Saben la vida No es abroma No dejas o no tomas Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Sigue hacia adelante Yo jure amarte mientras tenga vida Tu aroma en mi cuerpo no se olvida Mi vida sin ti se siente fría Por favor nena vuelve a ser mía Todavía no lo puedo entender Dime si ya pensaste eso de volver Mi corazón creo que se va a deshacer Por favor vuelve a ser mía Nada Te importo nada Ok tú ganas Volve y tú cortaste mis alas No perdonas tú eres mala Si me quieres solo llama Que estas heridas no sanan Vuelve a mi amanecer Extraño que me marques de miércoles a martes Soy el único que conoce todas tus partes Decías que dejar todo atrás es cosa de cobardes Yo estaré esperándote aquí no importa cuando te tardes Lo que quieres que hago dígalo voy a decirme Tomaste por sorpresa esto no lo veía venir No sé si se te olvidó que te amo y que me haces sufrir Te convertiste en mi vida nena no te puede ser El volante es un papel importante De este corazón que un día te hizo alguien mejor Me dices que no Que no Que es mejor Olvidar esto de los dos Y es que tú tienes el volante Un papel importante De este corazón que un día te hizo alguien mejor Me dices que no Que no Que es mejor Olvidar esto de los dos Lo intenté y no puedo dejar todo atrás Quieres dar esos besos que tú ya no me das Te di hasta mi vida y siempre quise darte algo más Y ahora me dejas aquí solo viendo cómo te vas Piensa bien todo lo que pasa y recapacita Si yo solo quiero que tú seas mi mamacita Recuerda el primer beso, nuestra primera cita Esta le hizo mi corazón diciendo que te necesita Porque ya es normal que en el amor las personas tropiecen Entonces me quedo sin nada, las malas noticias crecen Los momentos felices en mi vida desaparecen Tus besos, abrazos y caricias me pertenecen Sé que ya no gano nada y no puedo hacer que esto siga Lo siento mi amor, ya no te puedo ver como amiga Tampoco te daré lujo de que seas mi enemiga Con la pena y todo el dolor, nena, que Dios te mentira Nada, no importa nada Ok, tú ganas Volve y tú cortaste mis alas No perdonas, tú eres mala Si me quieres o lo llama Que estas heridas no sanan Vuelve a mi amanecer Ya no hay nada Te importa nada Ok, tú ganas Volve y tú cortaste mis alas No perdonas, tú eres mala Si me quieres o lo llama Que estas heridas no sanan Vuelve a mi amanecer Y es que tú tienes el volante Un papel importante De este corazón que un día te hizo alguien nuevo Me dices que no Que no Que es mejor Olvidar eso de los dos Solo contigo Esto es sentido Eres Como mi sexto sentido MC Dao O Maclao como me quieras México y Puerto Rico Teniendo el dominio 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 Todo el que me conoce sabe que no ando con engaños Se nota la evolución al pasar de los años Yo ya no estoy para un trabajo y para sus regaños Hace un tiempo en un restaurante limpiaba baños Muchos no pueden conmigo por eso es que los apaño Cada canción es un éxito que no se te haga extraño Y eso que dicen que el Monterrey somos racaños Yo les di el mejor disco del año a mis 22 años Vivo la vida como si no hubiera mañana Tú no sabes lo que es viajar cada fin de semana Que me diga que el rapero que me tira cuanto gana Sé que sigues empinado mejor no hablemos de lana Siempre río mejor el que ríe al final Ahora estoy con mi tercer disco original A ustedes nada más les queda alucinar No pueden ir con su vida y quieren adentros mirar Todo el que me tira come de mi champiñón Todavía de que me sirven como inspiración Pude llevar la música a más de una nación Entro como nadie y salgo con una ovación Ellos aunque sea me quieren en una oración Lo siento compa estamos en otra locación Yo no pago porque es en la radio Y mi canción me tocó ser el capitán de una nueva generación Let's go Esto es una bomba es otro gol que les anoto Según te conoce la gente pero yo ni te noto Cuéntame que se siente decirme que soy Joto Cuando tú no vi en su perfil de Facebook tiene mi foto A ustedes les encanta hablar de lo que no tienen Yo dejé la puerta abierta pa' los ráperos que vienen Ya no pierdan su tiempo tirando menos los escucho Empezamos desde abajo y vendí más discos que muchos No necesito presentarme, sé que me ubican Davo nunca dejes de cantar, ellos suplican Tú no tienes que ver más de ti ni platican Me debo a los que me quieren, también los que me critican La envidia te tiene mal, el coraje te quema Lo que ganas en un mes yo me lo gasto en una sema Puedo fabricar un éxito con menis sin problemas Más de la queco también pa' que trabaje en este tema Y eso que yo no salí bueno para ningún examen Soy el futuro de la música, ellos lo saben Quieres tus canciones como las mías pero no te sale No te quieras poner mis zapatos cuando no te cabe Sé como mi público, solo buena música exijo Tal vez me va bien porque en ustedes no me fijo Mi jefa no miente y hace tiempo lo dijo De los cuatro hijos el chiquito es el más canijo Y ahora voy por la cima, les paseé por encima Todo esto gracias al potencial de mi rima Aquí tú no cabes con pa' mejor camina Que el disco domino es el que la gente domina Yo ya no estoy para un trabajo y para sus regaños Hace un tiempo en un restaurante limpiaba baños Se nota la evolución al pasar de los años Y siempre saco un éxito que no se te haga extraño Y eso que dicen que en Monterrey somos tacaños Yo les di el mejor disco del año a mis 22 años Vivo la vida como si no hubiera mañana Tú no sabes lo que es viajar cada fin de semana Que me diga que el rapero que me tira cuánto gana Sé que sigues empinado, mejor no hablemos de lana México y Puerto Rico Escribiendo un nuevo capítulo en este libro Many Así nada más sin practicar Lo que tengo ganas de decir Como Tenemos el dominio Fuck Gecko Music Dicen que no, pero yo creo que todo se puede Soñar es gratis, inténtalo y verás que sucede Lo mío es más que un sueño, por eso dudo que hay que de ello Me enreden las redes y ahora estoy aquí gracias a ustedes Consejos tengo que dar Deokis no me gusta hablar Te puedes equivocar con lo que no debes probar Oye, no es prohibido volar Solo hay que saberse frenar Y no andar en cagazones de esas cosas como robar Acéptalo, no todos vivimos de una manera La vida cuesta y las cosas están cambiando allá afuera Yo ahora trato a hacer el mundo como quisiera que fuera Tienes que ponerte pilas que el tiempo a nadie lo espera Hay aprendices, maestros, cazadores y presas Hoy estás aquí, mañana te vas y no regresas Tu sueña que el camino siempre está lleno de sorpresas Vida solo hay una y no se desperdicia con tristezas Todo y que hay que hacer Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer Usted no se preocupe, todo puede suceder Nada más es el intento Vivimos en la tierra del chingar, se va a sobrevivir Los sueños tardan, tú échale huevos, no te debes rendir Debes dejar huella ya que todos nos vamos a ir ¿Qué más puedo pedir? Si me llaman ejemplo a seguir llorar por alguien No lloro ni cuando cierre el depósito Pero a como ayude eso a que se desahogue el compositor Soy de esas personas que hace las cosas a propósito Impulsar a un chingo de gente ese es mi único propósito Aprovecha el momento ya que el tiempo nunca se para Piensa bien lo que haces que una mala acción sale bien cara Vivir feliz es algo que con nada se compara El dinero que lo que vale es la sonrisa en tu cara Mi música, mi gente siempre me pondrá contento Lo que sé se los cuento y al chile lo que no lo invento Yo me la vivo al momento, no acostumbro a seguir órdenes Soy algo así como la voz de los jóvenes Tú di qué hay que hacer Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer Usted no se preocupe, todo puede suceder Nada más es el intento Mato el compito Tú di qué hay que hacer Aquí es donde se puede hacer lo que no hiciste ayer Usted no se preocupe, todo puede suceder Nada más es el intento Usted no se preocupe, todo puede suceder Fuiste tú quien me dio todo Te debo a ti casi todo Por amor de Dios como no te voy a querer Una reina y una fiera a la vez Sonríe que más bonita te ves Fuiste tú quien me dio todo Te debo a ti casi todo Por amor de Dios como no te voy a querer Una reina y una fiera a la vez Sonríe que más bonita te ves El mundo siempre gira Seré yo el primero en ver lo que dirás Ojos llenos de un amor Esa es la forma en que me miras Lo que pidas, te voy a dar La neta me inspiras Eres la única a la que nunca le puedo echar mentiras Ella es mi jefa Cuando dice algo no es nada más Porque si a mí no me importa Que ningún rapero haya hecho un tema así Gracias a tu romance Con mi jefe fue quien nací Desde que tengo memoria Con la frente en alto crecí Fuiste tú quien dijo Que el tiempo en la vida es lo más valioso Y siempre te preocupaste Por darle amor a este mocoso No todos los momentos en la vida fueron grandiosos Y hoy en día es un honor Tener a mis jefes orgullosos Tú me cuidas Tus palabras levantan mis caídas Tienes un don para encontrar Mis cosas más escondidas Yo quiero que seas feliz Hasta en el día de tu partida Como no te voy a amar jefa Tú me diste la vida Fuiste tú quien me dio todo Te debo a ti casi todo Por amor de Dios Como no te voy a querer Una reina y una fiera a la vez Sonríe que más bonita te ves Fuiste tú quien me dio todo Te debo a ti casi todo Por amor de Dios Como no te voy a querer Una reina y una fiera a la vez Sonríe que más bonita te ves Lo hago de cora Por la linda mujer que fue mi inventora Cocinera, asesora Consejera, amiga y doctora Sé que me adoras Eres la envidia Entre las señoras Espero no me hagan cantarte esto en vivo Porque lloras Te he visto llorar Te he visto en tu punto más agresivo De una vez te pido perdón Por el mal hijo que he sido Por las veces que discutimos A falta de efectivo En tiempos cuando no teníamos Ni pa' pagar un recibo La mejor mamá del mundo Yo me saqué ese boleto En solo una canción Agradecerte todo no completo Más de un consejo tuyo Ayudo cuando estuve en aprietos Dios te diera vida Pa' que tú eduques hasta mis nietos Por ti que luchaste ciegamente Hasta por tus padres Ya te dije cuánto te amo Y no ocupé el día de las madres Para decir esto no ocupo Tres encima unas chéves Cuando te veo a los ojos Pienso Dios nunca te la lleves Fuiste tú quien me dio todo Te debo a ti casi todo Por amor de Dios Como no te voy a querer Una ruina y una fiera a la vez Sonríe que más bonita te ves Fuiste tú quien me dio todo Te debo a ti casi todo Por amor de Dios Como no te voy a querer Una ruina y una fiera a la vez Sonríe que más bonita te ves ¿Qué pasó hijo? ¿Qué onda jefa? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Te acuerdas que te dije que en el disco nuevo que estaba trabajando te tenía una sorpresa? Sí Bueno pues Llegó el día Te lo voy a decir Ya eres parte de mi canción Me serviste como inspiración Y gracias a esta llamada Pues también sales en la canción Que es dedicada para ti Y bueno Solamente lo hago para decirte Que gracias a Dios Estás con vida Gracias a Dios te tengo Gracias a Dios somos felices Pasaron los malos momentos Y pues no se dice todos los días esto jefa Pero pues Te amo En verdad Yo también mi amor Muchas gracias papi Sin llorar ama eh Que no quiero que se escuchen ahí tus lágrimas Yo pides de contenta corazón Bueno Ya escuchar esta canción cuando llegue a la casa eh Ok Dale Te quiero mucho Besos Bye 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 Kemeni sin llorar eh Que también voy a decir que le marques a tu jefa Dedicado para todas las mamás del mundo Gracias por traernos a este planeta Gracias por darnos la vida Por entendernos Las amamos Oye A veces no entiendo a dónde quieres llegar Haces como que me ignoras Pero estás al pendiente de mí Escucha esto Siempre me has engañado Aunque tú misma te engañes No sé por qué ha pasado Amar no ser amado Extrañarte a mi lado Diablos Pensé que habías amado Tendrás que ser pasado Del amor que te he dado No existen resultados No me importa Que tú estés con él Que yo esté aquí No me importa Te alejaste de mí Ahora yo soy feliz No me importa No hay nada que entender Ya no te quiero ver No me importa Ya no es como lo crees Te amé Pero esta vez no me importa No me importa No me importa Ahora entiendes lo que te estoy diciendo No te ocupo más De nosotros no hay más No tiene caso hablar contigo Es algo que no entenderás Comenzó el final Nena, ahora es oficial Devuélveme a la chica Que me hacía sentir algo especial Lo triste es que ahora Lo nuestro nunca mejora Tu rol en las emisoras Yo recordándote a todas horas No sirve No insisto Todo esto tuve previsto Tuve miedo de ver este final Pero al fin y al cabo estoy listo No me importa No hay nada que entender Ya no te quiero ver No me importa Ya no es como lo crees Te amé Pero esta vez no me importa No me importa Como esos viejos recuerdos Yo me iré Es casualidad Yo te amé de más Y al final se acabó todo Me faltó mirar Que faltó cuidar No le encontramos el modo Me hubiera gustado Quedarme a tu lado Pero ya ni modo Ignoraste mis llamadas Me hiciste sentirme solo Y ya sé que nadie va a poder entender Todo lo que tú y yo hicimos Hoy me queda guardado el recuerdo De todas las veces que amanecemos Antes todo era amor Pero hoy en día ninguna palabra nos decimos Pero sé que estás pensando en volver No me importa Que tú estés con él Que yo esté aquí No me importa Te alejaste de mí Ahora yo soy feliz No me importa No hay nada que entender Ya no te quiero ver No me importa Ya no es como lo crees Te amé Pero esta vez No me importa A veces las relaciones tienen su final A veces las cosas no terminan bien Caminos distintos Vidas diferentes Lo que ayer era todo Hoy se convirtió en nada Bueno, en verdad ya no me importa En Ciudad Que es con Music El volumen Ha Mejor preocúpate por tu vida Si hablas de mi mañana se me olvida No me amenaces No hagas que me ría Puras mentiras Eso es envidia Mejor preocúpate por tu vida Si hablas de mi mañana se me olvida No me amenaces No hagas que me ría Puras mentiras Eso es envidia Con mi sola traco Me duran menos que un tabaco Con ignorarte te opaco Es que yo a pendejos no ataco Pa' ustedes casi ni saco Y si quieren pónganse el saco Volvió el cejón flaco Partiéndolos con vuelto y el chamaco Tú andas flojo Yo le caminaré hasta quedarme cojo Ojo trabajo Viajo Canto y gasto Recojo Subo una foto Y las mojo Voy controlando a mi antojo Ando resaltando en América Loco Me siento el piojo Eso de andarnos tirando Debería darles vergüenza Tiran patadas de ahogados Pa' que los pelee la prensa En mi defensa Señor juez No los conozco Ellos comienzan A que pinches horas Les pregunte lo que de mi piensan ¿Quién maldice? Mi camino se busca que lo pise Si mi éxito te partió es pero la herida cicatrice Bien lo hice La buena racha siempre me lo dice Así lo quise Confié en el de arriba y él me bendice Mejor preocúpate por tu vida Si hablas de mi mañana se me olvida No me amenaces no hagas que me ría Puras mentiras eso es envidia Mejor preocúpate por tu vida Si hablas de mi mañana se me olvida No me amenaces no hagas que me ría Puras mentiras eso es envidia En la calle cada cual Jala por lo suyo No hable peste de mi Las paredes oye los murmullos Soy tsunami calladito Pero los barre el marullo Con la mitad del torque nada más Los destruyo Si de Jesucristo hablaron Que hablen de mi no es nada Siempre hablen que menos puede Con la tabliña enfangada Un consejo pana mío Pa' que dure un poco más Deje el bochinche Mantenga la boca cerrada Abra los cuados Junto a la bemba Una pa' tu cuerpo La demás pa' tu lengua No confío en nadie Ni en derecha ni izquierda Te voy a darle un fulletazo Pa' que deje de hablar mierda Ya lo mato con éxito Y humildad Pa' que cuando me mencione Se le vire pa' atrás Yo ando en la buena Chilin Por mi ni te preocupes Me cuida papá Dios Y la Virgen de Guadalupe Oye Mi lírica los escupe Julio Gortio El chamaco Ya lo sabe Oíste papi No hables mierda Pa' que después te la tengas que tragar Oye Dile a estos tipos Que no sean envidiosos Por favor Aquí decimos verdades Decimos realidades En pocas palabras Más reales no podemos ser Mandao Ya tú sabes Con volverte el chamaco Keco Music El más duro de todo Ya Keco Music Keco Music Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación En esta canción Quiero hacer mención Del amor que siento por ti junto con esta pasión No hay obligación No habrá otra ocasión Y otra mujer como tú no habrá en esta constelación Dame un chance en nada más Solo una oportunidad Sé que juntos haremos la luz para esta oscuridad No es de electricidad Es de felicidad Y es que solo por ti siento esta necesidad No quiero dar marcha atrás Sé que hay más hombres detrás Pero esto que siento yo no lo había sentido jamás No sé si soñar con las miradas que me das Y no es que exagere Pero en verdad me muero si te vas Como el viento Llegaste para robarte mi aliento Yo no miento Soy el cazador Tu el mejor alimento Soy el príncipe del cuento Y tú fuiste el mejor invento Por ti los minutos cuento Y me arriesgaré en el intento Y ahora siento una emoción De amor al 200% Si tú no quieres lo siento Ya causaste un sentimiento Te juro por mi vida Ser el hombre más atento No me digas que no Que ya ando nervioso y contento Si tú me dices que sigo Cosa que aún no lo consigo El motivo de esta rola Es algo que todavía no digo No importa tu respuesta baby Yo a nada te obligo Llegó el momento Ey, ¿quieres andar conmigo? Tú eres la única que calma esta desesperación Causas mis nervios y aceleras mi respiración Por ti me arriesgo a sufrir si pierdo en la relación Debes de saber que mi amor no tiene limitación Oye, debes de saber que hace mucho que no siento esto Solo tú me pones contento si estoy molesto Y lo mejor de todo es que llegaste sin buscarte Debes saber que solo necesito amarte B-E-O-R Caleidoscopio B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B Gracias.